Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta por dentro Toto Terry, por fuera convocado, abierto King Run Road, también Mr. Humberto. Va quedando Mr. Humberto adelante, segundo King Run Road. En el tercer puesto Toto Terry, en el cuarto lugar convocado. Quinto Cafarnaum, sexto Net Problem. Más atrás marcha La Nube, a continuación Maroon. Luego lo hace Tar Forrest. En los últimos lugares han quedado Dardano junto con Old Bluff. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. En la punta ha quedado por el lado de afuera Mr. Humberto. Mr. Humberto ha sacado cuerpo y medio de ventaja, segundo Cafarnaum. En el tercer puesto Toto Terry, en el cuarto lugar King Run Road, en el quinto puesto convocado. Así se van acercando a los últimos 700. En la punta marcha Mr. Humberto. Mr. Humberto, cuerpo y medio, segundo Toto Terry. Tercero Cafarnaum, en el cuarto lugar cerca al grupo King Run Road. Más atrás ganando terreno La Nube. Luego Net Problem, Old Bluff. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Mr. Humberto con ligera ventaja, segundo Toto Terry. En el tercer puesto va quedando por fuera La Nube. Y en el cuarto lugar por la balanda Kingdom Road. Último a 250, Toto Terry está dominando. Regresa Mr. Humberto por dentro. Falta el 120, Toto Terry por fuera. Toto Terry con ligera ventaja, Mr. Humberto en el segundo lugar. Último a 80, Toto Terry en pescueso. Mr. Humberto que regresa. Todos en una misma línea. Tercero Net Problem. Cuarto en línea, Lardano, Maroon, encima La Nube. Luego remata Kingdom Road, Old Bluff. Llegada de fotografía en la quinta de programa. Entre el número cuatro Toto Terry con Paul Luna. Y el número once, Mr. Humberto. Sobre todo.